A la hora de terminación de los eventos, que son fiestas con permiso, ahí no hubo denuncias de ruidos molestos, por ejemplo, ahí no hay problemas, nos ofrecieran Omnibus a disposición para que los muchachos, la gente que va, regrese sin riesgo en la ruta, en el camino, y se comprometieron a eso. Y por otro lado, tienen un canon de contrapartida por el uso de esa tierra municipal, que nosotros lo vamos a usar en cosas importantes. El canon de contrapartida es un canon de 90.000 dólares, que nosotros lo vamos a usar para eventos que hacen la Intendencia y gastos de ese tipo para seguir haciendo más eventos. Hay que brindarles una serie de cerrillos también allí, ¿no? Por ejemplo, la limpieza del lugar después que terminan. Se tienen que hacer esos repesos. Y nosotros lo que liberamos ahí, que en la callecita auxiliar, aquellos que venden tortas fritas, churros y hamburguesas y choricito al pan puedan estar. Ahí, esa avenida, en el evento, es libre para la gente que está changando el Maldonado haciendo un esfuerzo para matarle a su familia. ¿Hasta ahora el balance ha sido positivo en lo que es la seguridad de la zona? Porque ha habido eventos importantes con mucha congregación de gente y hasta el momento no ha habido denuncias. No, hasta el momento no hubo ni un problema que es distinto. Perfecto. Nosotros tenemos una guardia, tenemos gente ahí controlando y todavía no está todo completo en la zona joven porque esto viene el año que viene. Nosotros ahora, ustedes vieron ahí que hay una pasarela que se mete en el río de vuelta rumbo a Lodebó y termina ahí, ¿no? Bueno, esa pasarela se continúa hasta Lodebó por el borde del río y en ese lugar vamos a licitar con la autorización de la Junta Departamental creo que tres PAP, no por precios, sino por propuestas para que pequeñas empresas de Maldonado, emprendedores, jóvenes de Maldonado puedan hacer algo también que contribuya a que la zona esa se afirme, ¿no? Que estarían abiertos durante todo el año. Que estarían abiertos durante todo el año y que permitan que se puedan encontrar ahí en la costa del arroyo, en un lugar que no joden a nadie. Y esa zona queda más o menos frente a donde está el camping hoy. Eso ayuda también a correr justamente esas juntadas. Le sacamos lío a otras zonas también. Eso descomprime a otras zonas.